No la envíes, prefiero que se confundan. Tu trabajo no es cuestionar. Yo soy la que manda aquí. Todos deben seguir mis instrucciones. El quinto irá aunque tengamos que pasar encima del octavo. Ese infernal es nuestro. ¡A la sala de control! ¿Está consciente de sí mismo? Capitana del quinto cuerpo de bomberos especiales. Princesa Jibana. Solo eres escoria de bajo nivel del octavo. Como la grava sucia que se queda en el piso junto con el polvo. Bla, 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 es todo lo que oí. Solo te permito hacer sonidos cuando te pise como la grava que eres. Lámelo. Aunque quizá todo lo relacionado contigo sea grava inútil. Por favor, dime algo que me alegre el día. Pedazo de escoria. Está bien. ¿No es divertido quemar a alguien que no puede defenderse? Clematis. ¡En este mundo ya no existen los héroes! ¿Lo dices en serio, Iris? Bueno, después de todo, viniste tú sola a este lugar. A veces, cuando intentas engañar a alguien, la opción más efectiva es la más ridícula de todas. Creo que... es porque me empezaste a gustar. ¡Suscríbete al canal!